¡Buenos días, Iglesia! Mentira. ¡Buenas tardes, Iglesia! ¿Cómo está? Bueno, no han almorzado. Yo tampoco. Tienen una excusa. Pero otra vez, a ver. ¡Buenas tardes, Iglesia! ¿Cómo está? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está, Iglesia? Un domingo más aquí en casa. Su casa, Favour Church. Y el día de hoy, nuestro Pastor Diego me pidió que comparta la Palabra en este último punto que el Pastor ha estado predicando en los valores y principios de esta Iglesia. Y así que el día de hoy me pidió a mí que comparto y tengo el honor y el privilegio de estar aquí. ¡Ay! Quiero honrar la vida de nuestro Pastor y decirle gracias, Pastor, por siempre estar levantando líderes, levantando a la siguiente generación. Siempre ha sido su corazón desde el día uno. Así que, gracias, Pastor. Bueno, lo honro este día. Gracias. Y vamos a entrar leyendo a la Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Ok. So, pero para comenzar, solamente quiero mencionar rapidito cuáles fueron los valores que nuestro Pastor ha estado compartiendo en estas últimas semanas aquí en una serie de enseñanzas que él tituló Esenciales. El primer valor que él compartió fue Jesús es nuestra cultura para los que han estado en los mismos pasados. El siguiente valor fue las personas son nuestra razón. El siguiente valor fue la excelencia es nuestro desafío. El siguiente fue la generosidad es nuestro estilo de vida. Y ahora el último que me pidió que haga el último. Qué responsabilidad es el último. El primero, aunque sea el no, pero ahí vamos. Levantar líderes es nuestro propósito. Levantar líderes es nuestro propósito. Padre, en el nombre de tu Dios Jesús te doy las gracias, Señor, porque nos permite reunirnos una vez más aquí en tu casa para aprender de tu palabra, Señor. Sé tú tocando la vida de todas las personas que están en ti y de hoy aquí. Sé tú el que habla, Señor. Sé tú el que transforma sus vidas. Y te lo pido en el nombre de tu Dios. Amén. Y amén. No comencé con esto en el primer servicio porque el chiste, el chiste que le voy a contar, si lo traducen al inglés, no sirve. Así que, rapidito nomás. Ustedes saben, ustedes saben por qué las puertas de la iglesia son grandes para que pueda entrar el Altísimo. Nego está latido con ustedes, no se ríen. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este mensaje que es levantar líderes en nuestro propósito. Y cuando yo pienso en liderazgo, hay solamente una persona que se me viene a la mente. Una persona que vivió y caminó por esta tierra hace doscientos, dos mil años y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús fue la persona más influenciante que caminó por esta tierra. Más influencia. Me llama la atención cuando digo la palabra influencia. Porque el día de hoy mucha gente se hace llamar influencia. Mucha gente a través que está al otro lado de una pantalla se hace llamar influencia. Pero, ¿qué tratan de influenciar en la vida de otras personas? Cuando me pongo a pensar acerca de la siguiente generación, doy gracias porque esta casa Feverchurch tiene un corazón para la siguiente generación. Tiene un lugar para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes que están en esa etapa de duda. Qué bueno que están aquí aprendiendo. No de social media, no de gente que está compartiendo cosas ridículas o cosas del mundo, sino que están aprendiendo de la palabra de Dios. De la palabra que va a poder transformar sus vidas y va a poder transformar las vidas de las personas que ellos estén encontrando. Jesús sabe que Sócrates enseñó por 40 años una gran filosofía. Platón enseñó por 50 años una gran, gran filosofía. Entre ellos dos tenemos casi 100 años de una filosofía increíble. Pero, ¿saben quién enseñó solamente por 3 años y hasta el día de hoy se comparte lo que él enseñó? Nuestro Señor Jesús. solamente tomó 3 años para que 2.000 años y quién sabe más años esté compartiendo de su palabra. Y su palabra dice que todo, todo pasará, pero su palabra no pasará. Él nunca pintó o hizo una escultura, pero las grandes pinturas de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rafael fueron basadas en la vida de Jesús. Él fue el más grande influencer que ha vivido en esta tierra. Y desde ese punto quiero hablarles sobre, estamos tocando este tema de ser un líder, levantar líderes es nuestro propósito. Quiero tocarles el tema de Jesús como un líder, no un simple líder, pero un líder transformacional. Y déjame leerte Romanos 12 del 1 al 2 y dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Básicamente lo que nos está compartiendo este versículo, familia, es que Dios quiere que antes de que haya un cambio exterior en tu vida, quiere que haya un cambio interior. Quiere que tengas una renovación, una transformación interna antes de una transformación externa. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que Dios quiere hacerte más grande en el interior que en el exterior. Y el problema con este statement, con esta palabra, es que la cultura el día de hoy quiere que sea más grande externamente que interno. así que el día de hoy quiero animarte con esta palabra fresca a que tengas una nueva perspectiva de cómo ser un líder, pero no solamente un líder, sino un líder transformacional. Dile a la persona que te ha gustado el día de hoy vas a salir de aquí siendo un líder transformacional. Dice. y si no lo haces te voy a empujar te voy a empujar te voy a empujar no, lo traduje mal pero te voy a animar tan nomás. Ya. Tengo un problema ¿Quién estaba acá cuando yo compartí la palabra que me hizo una vez un desastre para mí la traducción? Pero bueno. Claro, vamos. Lo bueno. Voy a compartir cinco puntos en este tiempo de cómo convertirnos en un líder transformacional como fue Jesús. El punto número uno es Jesús vio cosas que otras personas no vieron. Él veía, Jesús veía a la gente de una manera que otras personas no lo veían. Por ejemplo, ¿Quién se acuerda a la historia del saqueo? Jesús saliendo de predicar, saliendo de hacer un milagro, saliendo de compartir con la gente está caminando por ahí, ve a un enanito subido en un árbol y le dice, hey saqueo, lo llaman por su nombre, hey saqueo, hoy día bájale ahí que hoy día quiero cenar en tu casa. Se autoinvitó a su casa. Pero él vio en saqueo algo que otras personas no veían. La Biblia dice que las personas alrededor se sorprendieron. ¿Qué ve Jesús en saqueo? ¿Por qué quiere él tener algo que ver con esta persona que es una persona deshonesta? Es porque Jesús ve a la gente no por lo que son, sino por lo que puedes. ¿Amén? El otro ejemplo que le puedo dar y es de la mujer samaritana que se encontró con ella en el pozo. Viene los discípulos de estar haciendo lo que te estaban haciendo y lo encuentra Jesús hablando con esta mujer. Y cuenta, dice la Biblia que ellos se sorprendieron. Porque Jesús veía cosas en la gente que otras personas no veían. Déjeme contarle una historia de un chico que se cae en un hueco y no podía salir el mismo de ahí. El chico está ahí metido en el hueco y pasa una persona, pasan varias personas, y pasa una persona subjetiva y le dice oye, qué pena que te caíste en el hueco y sigue de largo. Pasa una persona objetiva y le dice es lógico que alguien no haya visto el hueco y se haya caído y sigue de largo. Pasa un científico cristiano y le dice tú solo piensas que estás en el hueco. Pasa un fariseo y le dice solo gente mala se cae en el hueco y sigue de largo. Pasa un reportero y le dice quiero que me des una historia exclusiva de cómo te has caído en el hueco. Pasa un fundamentalista y le dice tú te mereces tu hueco. Pasa un calvino y le dice si hubiera sido salvo no tuvieras caído en el hueco. Pasa un huesleyano y le dice eres salvo y aún así te caíste en el hueco. Pasa un carimático y le dice solo declara que no estás en el hueco. Pasa un realista y le dice wow ese es un tremendo hueco y sigue de largo. Pasa un agente del IRS y le dice estás pagando taxes por haber hecho ese hueco. Pasa un inspector y le dice le pregunta por sus permisos para haber hecho ese hueco. Pasa una persona evasiva y lo mira no dice nada y sigue de largo. Pasa una persona que tiene lástima en sí misma y le dice tú no has visto nada si no has visto mi hueco. Pasa un optimista y le dice las cosas pueden ser peor. Un pesimista le dice las cosas van a ser peor. Y pasa nuestro Señor Jesús y sin decir una sola palabra familia se arrodilla extiende su mano y lo ayuda a salir del hueco. ¿Cuántos estamos agradecidos de que tenemos un Dios que a pesar de lo que estamos pasando que a pesar del hueco en el que estamos metidos que a pesar del problema que estés cualquier problema que estemos pasando Él no duda ni un segundo para extenderse su mano y rescatarte de eso. Punto número uno Jesús veía cosas que otros no veían. Punto número dos Jesús decía cosas que otros no decían. Jesús era una persona muy valiente ¿sabes? Sus palabras eran como un imán que atraía a unas personas pero también repelía a otras personas. Atraía a esos que buscaban la verdad y repelía a la gente que buscaba su propio interés. Jesús decía yo soy el doctor y he venido para hacer a la gente sana. Él decía yo soy el pan de vida. Es como decía cosas que otras personas no decían. Él decía el que viva de mí no tendrá sed nunca más. Él decía que vino para que tengas una mejor vida. La versión Reina Valera de 60 dice para que tengas para que tengas vida coma y vida en abundancia. La pregunta que te hago hoy día es ¿de qué lado de la coma estás tú? Es solamente que tienes vida y estás viviendo y estás pasando por este mundo chas para vivir o estás teniendo una vida en abundancia por haber conocido a nuestro Señor Jesús. Él atraía a la gente por lo que decía su mensaje era atractivo por lo que estaban en búsqueda de la verdad. Yo trabajo en un banco familia creo que ya lo he repetido otra vez pero trabajo en un banco no es que pueda que vaya a abrir cuentas la bajo y veo mínimo 100 personas salida se vienen a sentar a mi mesa casi 99% de ellos puedo decirte que son no cristianos no creen en Dios no les importa la iglesia y para ellos no está eso en su radar y cada vez que entro al banco en las mañanas me siento un segundo ahí a hablarle a Dios a orarle y a pedirle que me ayude a ser un líder transformacional de poner en palabras tener la sabiduría para poner en palabras ese ese bocado para que la gente pueda venir a los pies de Jesús porque si tú le abras religión a esas personas se dan media vuelta y se va entra por aquí y le salva pero si tú le pones el evangelio de otra manera no estoy diciendo que cambie nada de la vida pero si no se lo pintas de otra manera los puedes atraer a los pies de Jesús puedes cambiar su vida puedes cambiar su eternidad y la de sus generaciones si solamente eres un líder transformacional están sentados ahí en mi desk en mi escritorio y demora un poquito cuando vienen a abrir algún tipo de cuenta o a pedir un presto o demora un poquito en la pantalla no demora nada cuando vienen a quejarse me devuelvan los pies pero demora un poquito y uno tiene que crear una conversación y cuando ya se me acaban las preguntas porque le pregunto como han estado su enfermana que tal su familia no se que más me robé esta pregunta de no se si conocen a John Maxwell saben quien es John Maxwell el el decía porque el presenta el evangelio a personas seculares el presenta su sistema de liderazgo de personas seculares y así es como trae personas a los pies de Dios y el dijo presenta a los ciudades esta pregunta que le gustaría a usted que le pregunte entonces me la robé y comencé a preguntar eso a la gente cuando ya no tenía nada que hacer no tenía nada que preguntarles le digo oye que que te gustaría que a ti te pregunten comienza oye a mi me gustaría que me pregunten de este hobby que tengo a mi me gustaría que me pregunten de mi familia de mi trabajo y hasta que uno de esos cae y me dicen a mi que te gustaría a ti Gonzalo que te pregunten caer y yo les digo a mi de verdad que me gustaría que me pregunten como yo llegue a conocer a Dios como yo llegue a los pies de Jesús me han preguntado pero que me quería que me pregunten una de las últimas veces que hice esto le pregunté a esto a una persona a un señor un joven un señor de casi 90 años le dije eso y no me dijo nada se vio calladito y se fue al final del día yo salí cerré el banco me tocaba cerrar entonces salí y el señor estaba aparado afuera al costado de su carro y yo ya estaba ahí 9-1-1 y estaba a punto de llamar a la policía y me iba a golpear me iba a golpear me está esperando te espera afuera eso es lo que te dicen te espera afuera y me dijo Gonzalo quiero hablar contigo un ratito y me dijo de verdad de verdad quiero saber como llegaste a conocer a Dios y nos pasamos hablando solamente como 40 minutos el señor ya falleció quien sabe capaz por esa conversación el aceptó a Jesús y ahorita está en la eternidad pero quiero decirte familia con este ejemplo hay muchas millones de gente allá afuera que necesitan de Jesús yo tengo un corazón apasionado por estas personas porque las veo todos los días allá que se cruzan allá en el banco y andan perdidos a pesar de que tienen mucho dinero y todo pero la gente anda perdida allá afuera y tenemos que ser líderes transformacionales para poder presentar el evangelio de una manera de que ellos lo puedan aceptar tengo un deseo porque el cuerpo de Cristo comienza a decir palabras que traigan a la gente perdida al reino de Dios no decir palabras que traigan a la gente al reino de Dios no que los ofendan sino que los atraigan al reino de Dios porque tú no sabes qué es lo que puedes decir dentro de lo que tú crees que está bien y los ofenda así que por eso ora todos los días por sabiduría de cómo hablar a la gente que no conoce a Jesús punto número uno Jesús vio cosas que otros no vieron punto número dos Jesús dijo cosas que otros no dijeron punto número tres Jesús creyó cosas que otras personas no creyeron déjame leer de Juan 8 23 Jesús dijo esto y para mí es increíble si te pones ahí y te metes en la historia como si él te lo estuviera diciendo a ti te das cuenta que para que alguien diga esto él de verdad lo creía dice ustedes son de aquí abajo continuó Jesús yo soy de arriba ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo él podía ver familia cosas que otras personas no podían ver él podía creer cosas que otras personas no podían creer él podía ver a los pecadores y creer que serían líderes él podía ver a saqueo y creer que esa persona deshonesta podía ser alguien honesto él podía ver a Lázaro y creer que él se podría levantar de los muertos él podía ver a la mujer samaritana y creer que era una mujer que tenía valor él podía ver a un enfermo y creer que era sano él podía ver a un ladrón y creer que podría ser perdonado cuántos cuántos estamos agradecidos que tenemos un Dios que cree en nosotros que a pesar del huevo en el que estemos metidos que a pesar de la adicción que estemos pasando que a pesar de cualquier problema que estemos pasando en este momento Dios sigue creyendo en ti Dios creyó tanto en ti que envió a su hijo para morir cuando crees familia tú puedes hacer la diferencia y crees siempre vas a encontrar una respuesta una vez le preguntaron a John Maxwell cuál es la cosa más esencial para ser creativo y él les dijo creer que hay una respuesta porque familia cuando tú crees que hay una respuesta a un problema tú la vas a encontrar cuando crees que hay una respuesta a lo que estás pasando vas a hacer de todo para encontrar la respuesta Jesús creyó como nadie antes Wayne Britton era el chief de policía en la ciudad de Nueva York en el año 1998 y durante su término la tasa de criminalidad bajó muchísimo bajó un 80% y en una entrevista le preguntaron ¿qué habías hecho para que esto suceda? y él les dijo reuní a todas las cabezas de mi departamento y les pregunté ¿ustedes creen que el crimen puede bajar en esta ciudad de Nueva York? cinco de ellos dijeron que no dos dijeron que sí él terminó despidiendo a esas cinco personas y contratando a las nuevas y le preguntaron ¿por qué hiciste esto? y él dijo ¿por qué voy a mantener a alguien que cree que no existe una respuesta? Jesús era un líder transformacional y él creyó cosas que otros no creyeron punto número cuatro Jesús sintió cosas que otros no sintieron Jesús era apasionado Jesús 100% Dios 100% hombre ¿tú tienes emociones? nadie tiene emociones robots ustedes tienen emociones ¿verdad? lloran ríen se cansan duermen Jesús era exactamente igual él era una persona apasionada expresó sus sentimientos vigorosamente muchas veces a través de las escrituras estaba molesto cuando el diablo lo estaba tentando estaba sorprendido por la fe del centurión estaba exasperado cuando los discípulos no entendían sus enseñanzas estaba decepcionado con la debilidad de la fe de Pedro mostraba simpatía con la gente que le daba comida cuando le pedían seguirlo y tuvo mucha alegría cuando Pedro lo identificó como el Mesías Jesús fue un señor apasionado y lleno de sentimientos y hoy día familia quiero decirte que si vas a ser un líder transformacional que es lo que esta iglesia quiere enseñar dentro de su último valor ser un líder quiere levantar líderes y no solo líderes sino líderes que transformen su comunidad líderes que transformen su lugar de trabajo líderes que no tengan miedo de hablar de Jesús en zonas seculares si vas a ser un líder transformacional déjame decirte que todo comienza internamente tenemos que ser más que líderes entrenados tiene que pasar algo dentro de ti y está todo bien familia si vienes y tomas notas en tu librito no hay nada más malo con eso nuestro pastor anima a que el que toma notas tiene un mejor lugar en el cielo no hay nada malo con eso y te animo a hacerlo pero mientras que haces eso te animo a que le digas mientras que escribas dile al Señor Padre escribe esas notas en mi corazón también y transformame de mi interior para afuera líderes transformacionales entienden que tienen que pasar algo en tu interior antes de que se muestre en tu exterior familia déjame decirte escúchame bien lo que te voy a decir vivimos en un mundo quebrado vivimos en un mundo caído en un mundo quebrado pero déjame decirte tú nunca vas a llegar al mundo quebrado si no tienes un corazón quebrantado el cambio tiene que comenzar aquí adentro familia antes de que comience afuera tenemos que encontrar a esas personas para transformar su vida a través de las enseñanzas de Jesús pero tenemos que encontrarnos ahí en su hueco tenemos que no juzgar sino aceptar no juzgar sino amar amar con servir compasión y amar sin condiciones punto número uno les repito para que no se olvide Jesús vio cosas que otros no vieron punto número dos Jesús dijo cosas que otros no dijeron punto número tres Jesús creyó cosas que otros no creían cuatro sintió cosas que otros no sentían y el último punto familia Jesús hizo cosas que otros no hicieron déjame leerte Juan 14 del 12 al 14 dice les aseguro que el que cree en mi también hará las obras que yo hago y aún hará mayores porque yo vuelvo al Padre cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así será glorificado al Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré lo que pidan en mi nombre yo lo haré Dios quiere hacer una obra fresca en el cuerpo de Cristo familiar déjame decirte pero Él quiere que el cuerpo de Cristo que somos nosotros comencemos a ser valientes comencemos a dejar de estar midiendo nuestras palabras en el grupo que Dios nos ha mandado a vivir o en el grupo que Dios nos ha mandado a compartir tenemos que dejar aquí tenemos que dejar de predicarle al coro de la iglesia tenemos que hacer que la palabra de Jesús salga de estas cuatro paredes tenemos que hacer cosas que otras líderes otras personas no hacen porque la gente que de verdad necesita de Jesús familia no nosotros necesitamos de su palabra para poder seguir creciendo pero las personas que de verdad necesitan salvación están allá afuera las personas que de verdad necesitan conocer a su salvador no están aquí están allá afuera tú el día de hoy familia estás aquí con un propósito tú no estás no viniste el día de hoy no estás escuchando esto y por 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 casualidad estás escuchando esto porque Dios tiene un propósito para tu vida Dios quiere que seas un líder transformacional como Él lo fue y es por eso familia que a través de esta seria enseñanza que nuestro pastor trajo que son los principios y valores de nuestra iglesia no solo queremos que tú la aprendas sino que lo apliques que lo apliques en tu vida y el día de hoy quiero que tú salgas de aquí declarando que tú eres un líder tú eres un líder que puede transformar su comunidad que puede transformar su lugar de trabajo que puede transformar su familia que puede transformar la vida de tus hijos la vida de tus amigos queremos que seas un líder transformacional en esta iglesia queremos que hagas cosas que otras personas no se entreguen familia hay mucha gente que te necesita lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir porque capaz eso es lo que Dios puso en mi corazón y capaz ese es el propósito que Dios tiene para mi vida y capaz eso es el el porqué de que de que me puso a trabajar en un lugar celular porque puedo ver a primer a primera cara cuánta gente está perdida cuánta gente necesita de Jesús y si tú solamente tomas estas enseñanzas que están en su palabra si eres un líder transformacional como él quiere que seas como Jesús lo fue puedes cambiar la vida de mucha gente puedes cambiar la vida de tu familia de tu comunidad de tu vecindario así que te animo el día de hoy cerrando esta serie de enseñanzas que el liderazgo es nuestro propósito te animo a que seas un líder transformacional transformacional como Jesús lo fue que cuando veas a alguien ahí en su hueco te recuerdas que tú tuviste tu hueco en ti y que hubo un salvador hubo un Jesús que te levantó que te sacó de ese hueco te redimió te puso aquí en una comunidad cristianos así que recuerda eso cuando veas y tú hables con alguien más que no conoces lo necesitan tanto tan una comunidad no no Gracias.